Cavernas es la más reciente compilación de cuentos de Luis Jorge Boone. Y además permite la narración y la exploración de personajes y de historias como la novela. En estos diez cuentos publicados por Editorial Era, la metáfora es clara, la caverna, como el lugar donde la oscuridad se convierte en posibilidad de caminos nuevos, transformadores. Exactamente, son una vuelta, pero no atrás creo yo, sino son una mirada al interior, una mirada a la oscuridad que nos habita a nosotros mismos como seres humanos. Cuando cerramos los ojos, esa oscuridad que nos permite reflejar nuestros propios miedos, nuestros propios deseos, nuestros propios fantasmas. Y el tiempo se vuelve otra especie de espacio y un túnel personal en el que uno se puede perder incluso para salir del otro lado con una experiencia totalmente distinta de ese mismo espacio. En este libro me interesó reflejarlo mucho, entonces hay personajes que en el delirio o en esa experiencia otra que les da poder llegar a un espacio que les es totalmente ajeno, ahí es donde se encuentra su transformación, ahí es donde encuentran lo que realmente son una especie de destino. Fiel a sus orígenes, esos trayectos desérticos en donde empezó su camino como escritor y a sus referencias literarias, Lovecraft, lo mismo que Poe, entre otros, Luis Jorge apunta más allá de geografías para referirse a los espacios de donde abreva. Uno escribe desde, siempre me he dicho a mí mismo, uno escribe desde otro lugar diferente, o sea, no desde el lugar físico donde te encuentras, sino desde un lugar en el corazón, que se construye en el corazón del escritor, en la sensibilidad del escritor. Después de presentar Cavernas en Zacatecas, Luis Jorge Bun hará lo propio en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Noticias 22, Alejandra Flores.